Si el sapo santo es el sarta Hay un restaurancito, de comidona Tapos de tigadillo, de arhuatoa Hay tortas de aguacate, y de jabón Y sin faltar la virrea, con tu limón La gente de la talla, de la cuballa La gente de la fin, de la mercen La gente de Andorra, la venta cuba Y de la anagonia, de maravilla Y otra mesea, que se pasea Y se velea Y al caldo le danza amor Al chile, aquí le contó, le contó No me gustan señores, estoy a sentirle a usted Hay un restaurancito, de comidona Tapos de tigadillo, de arhuatoa Hay tortas de aguacate, y de jabón Y sin faltar la virrea, con tu limón La gente de la talla, de la cuballa La gente de la fe, de la mercen La gente de Andorra, la venta cuba Y de la laguenicia, de maravilla Y una mesera, que se pasea Y se velea Y al caldo le danza amor Al chila, aquí le pasó, le contó No me gustan señores, estoy pa' servirle a usted Mamita a mí me dijo, no juegue con la nena Porque pierde su tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que esta noche buena Mi amiga más querida Se llama Matalera Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado, que esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!